Hola a todos. Hoy nos sumergimos en el mundo de un medicamento llamado isotretinoína, comúnmente conocido por sus nombres comerciales como Acutane, Absorica, Clarabis, entre otros. Como en todas nuestras discusiones, esto tiene fines educativos. Si tiene preguntas o inquietudes relacionadas con la salud, siempre consulte a un profesional médico. Descripción La isotretinoína es un medicamento oral utilizado principalmente para tratar el acné severo que no ha respondido a otros tratamientos. Es un derivado de la vitamina A y pertenece a la categoría de los retinoides. Aprobada por la FDA en 1982, la isotretinoína funciona reduciendo la cantidad de aceite que liberan las glándulas sebáceas en la piel, ayudando a la piel a renovarse más rápidamente. También se sabe que reduce la inflamación. Más allá de tratar el acné nodular severo, la isotretinoína puede ser efectiva para prevenir cicatrices de acné y manejar otras condiciones de la piel como la rosácea y algunas formas de queratosis. Advertencias La isotretinoína tiene un conjunto significativo de precauciones debido a sus potentes efectos y posibles efectos secundarios. No está destinada a mujeres embarazadas o que planeen quedar embarazadas debido al alto riesgo de causar graves defectos de nacimiento. Las mujeres en edad fértil deben cumplir con estrictas pautas, incluyendo el uso de dos formas de anticoncepción y pruebas de embarazo regulares antes, durante y después del tratamiento. Este medicamento también puede afectar su estado de ánimo y salud mental, a veces llevando a depresión, psicosis y raramente pensamientos suicidas. Puede tener efectos graves en su hígado, niveles de lípidos y puede aumentar los niveles de azúcar en la sangre. Debido a su potencia, la isotretinoína solo está disponible bajo un programa especial llamado IPLEDGE, que asegura que los pacientes cumplan con todos los criterios de seguridad. Antes de tomar este medicamento Antes de comenzar con la isotretinoína, es necesario considerar varios factores. Es crucial informar a su proveedor de atención médica si es alérgico al medicamento o a alguno de sus componentes. Discutir cualquier historial de problemas de salud mental, enfermedades del hígado, colesterol o triglicéridos altos, diabetes o cualquier trastorno intestinal como la enfermedad inflamatoria intestinal. Las mujeres en edad fértil deben someterse a pruebas de embarazo antes de comenzar el tratamiento, mensualmente durante el tratamiento y un mes después de finalizarlo. Tanto hombres como mujeres deben evitar donar sangre durante el tratamiento y durante al menos un mes después de dejar de tomar isotretinoína debido al riesgo potencial para las receptoras de transfusiones embarazadas. Efectos secundarios Todos los medicamentos pueden tener efectos secundarios y la isotretinoína no es la excepción. Los efectos secundarios comunes incluyen sequedad de la piel, labios, ojos o nariz. Algunas personas pueden experimentar descamación de la piel, picazón y sensibilidad a la luz solar. También puede haber dolor en las articulaciones y músculos y un mayor riesgo de infecciones bacterianas. Los efectos secundarios graves incluyen problemas graves de salud mental, problemas hepáticos, aumento del colesterol y los triglicéridos, pancreatitis, reacciones cutáneas graves y problemas de crecimiento óseo en niños y adolescentes. Es esencial estar al tanto de estos posibles efectos secundarios y consultar a su médico si experimenta algún síntoma inusual. Interacciones La isotretinoína puede interactuar con otros medicamentos. Informe a su médico sobre todos los medicamentos, suplementos y productos Herbels que esté tomando actualmente para evitar cualquier interacción adversa. En particular, evite los suplementos de vitamina A, los antibióticos tetraciclinas y ciertas formas de anticonceptivos, ya que pueden interactuar negativamente con la isotretinoína. Dosis La dosis correcta es vital para la efectividad de cualquier medicamento. Siempre siga las recomendaciones de su médico al tomar isotretinoína. La dosis típica se basa en su peso y puede variar de 0.5 a 1 mg por kilogramo por día, dividida en dos dosis. Los cursos de tratamiento suelen durar entre 15 y 20 semanas. Si el acné persiste o regresa, pueden ser necesarios cursos adicionales después de un descanso de dos meses. El monitoreo regular y los chequeos periódicos pueden ayudar a asegurar la eficacia y seguridad del medicamento. Evitar Mientras esté tomando isotretinoína, es aconsejable mantenerse hidratado y usar humectantes para manejar la sequedad. Evite la exposición prolongada al sol y use protector solar, ya que su piel será más sensible. No done sangre durante el tratamiento y durante al menos un mes después. Refrénese de la depilación, la dermoabrasión o los tratamientos con láser en la piel durante y durante varios meses después del tratamiento, ya que pueden causar cicatrices. Preguntas frecuentes Muchos se preguntan sobre las restricciones de edad para la isotretinoína. Si bien se prescribe comúnmente para el acné severo en adolescentes y adultos, su uso en niños menores de 12 años generalmente se evita debido a los posibles impactos en el crecimiento óseo y el desarrollo. Siempre es mejor consultar con un proveedor de atención médica para cualquier consulta específica relacionada con este medicamento. Cierre Eso concluye nuestra visión general de la isotretinoína. Recuerde, esta información tiene como objetivo educar y no debe reemplazar el consejo médico profesional. Siempre consulte con un proveedor de atención médica para cualquier pregunta o inquietud. Gracias por sintonizarnos.